¿Qué comenzó el conflicto de todas? ¿Ya te entiendo? ¿Ya echale café? Échale café y el café ya tiene. Ah, ya tiene. Échale un poquito de agua. Voy a tener ahí, te va blanco, ¿verdad? ¿Y el que quiere el café, Jopo? ¡Levátate! Pero bastante, ha caminado, dije que quiere ir por un desierto. ¡Nere! Va a echarle agua, sí. ¿Dónde está el agua, pues? Bueno, a mí me hizo, fruta, Miguel, me dice. Así le dijo. ¿Van a venir? Enseñe ese mensaje ahí. Fruta, Miguel. Tengo que hacer esta cámara. ¡Nah! ¡Te ve borroso! ¡Métame en arroz! ¡Qué borroso! ¡Métame en arroz! No, me dice, Miguel, ¿van a venir o no? ¿Y por qué no dicen en ese tono? En el tono que está enojado, en ver, no pueden decir las palabras así, pues. Miguel, o sea, pero con el tono... Sí, va a ir en el tono, en el que lo está leyendo, que lo hace ver así. Miguel. Por ahí habían trapitos, no sé, ¿dónde están? ¿Van a venir o no? Aquí está uno. Si no me voy para casa es porque no siento... ¿Tiene llanta? No me siento tan bien. Pero ella se sentó bien, ve. ¡Mire! 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 Si quieres le contamos a ella desde el principio. ¡Mira! ¿Qué tapas? ¿Qué te lo digo así? ¿Esto no lo digo así? No te dije cómo. ¿Esto lo digo como un... ¿Cómo? La cuestión está así, nosotros llegamos a la una y media... Una, dos de las... ¡Dos de las... ¡Dos de las... ¡Dos de ahí! ¡Dos de ahí! ¡Dos de ahí llegamos a la colonia ISTA! ¡Por ahí póncalo mi vida! ¡Y ahí! ¡Salé! ¡Papando ese trozo, hijo! ¡Papando ese trozo, hijo! ¡No lo puedo no componer, pues! ¡Ay, disculpe, pues! ¡Y ahí vamos a presentar en colonia ISTA! ¡Mire! ¡No me... ¡No hagas el que le echaste el café, dígale! ¡No hagas el que le echaste el café! ¡Porque mire! Yo creo que por ahora se molestó el don ahí, porque dijo, ¡ay! ¡Dios, estas bichas se fueron! ¡Mire! ¡Le voy a aclarar! ¡Ay, yo le puse que me espié del carro y me estuve ahí jacando! ¡Mire! ¡Le voy a... ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡No! ¡Le voy a aclarar! ¡Llegó Chove! ¡Le dije yo! ¡Aquí van a pasar! ¡Le dije Chove! ¡No! ¡Vámonos para allá! ¡Porque aquí no nos pusieron que iban a pasar! ¡Aquí van a pasar! Le dije... ¡Vaya! ¡Entonces me cambié y me fui! ¡Y la doña aquí andaba en cachimbada! ¡Yo no andaba en cachimbada! ¡Otra! ¡Otra que andaba en cachimbada! ¡No te vamos a sacar, Dios! ¡Y ahí en otro! ¡Esta y en otro! ¡Ay, Dios mío, Jesucristo! ¡Dije yo! ¡Yo no andaba en enojada! ¡Es que no vieron a decir! ¡Pero que esta bolada se va a hacer! ¡Se va a hacer! ¡Se va a hacer! ¡Nadie me va a decir nada! ¡Dije yo! ¡Sigo! ¡Pero que no me quede! ¡Ay, ay! ¡Yo no me lo diga nada! ¡Yo! ¡Por algo así va! ¡Por algo así va! ¡Es que fue por una chunga! ¡Por otro! ¡Por otro! ¡Por otro! ¡Por otro! ¡Pero usted ha comenzado en la bravura! ¡Hacé un conflicto! ¡Usted ha comenzado en la bravura! ¡Hacé un conflicto! ¡No! ¡Está aquí gente solo escuchando! ¡Porque yo no me meto en eso! ¡Y a mí también! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Aquí solo se escucha bien! ¡Nadamá! 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 ¡Eh! ¡Ya me enojaba! ¡No sé qué! ¡Hacé lo que está haciendo! ¡Hacé lo que está haciendo! ¡Por la desconfianza! ¡No! ¡Este es así! ¡Ajá! ¡Porque! ¡Así! ¡No es lo mejor! ¡Yo! ¡No! ¡Es que viene las cosas que dicen en la cara! ¡No es eso que dicen en la cara! ¡No! ¡Pero yo no he dicho nada! ¡Yo ni sabía cuando usted me habló! ¡Por lo que le digo! ¡Usted me colpó! ¡Usted me colpó! ¡Por la forma en como usted me trató! ¡Dije yo! por forma en como usted me trató y mejor dije yo no hago nada, no soluciono nada ¿a qué es eso la verdad? en la cara es que supuestamente así se iba a hacer pero entonces ella como me mandó un mensaje entonces venga y para quedar bien entonces en la misma hagamos algo hagamos de la fiesta a la niña yo no sabía nada y entonces la cuestión es así que aquí volvemos los días solo en cines la volada está aburrida ¿cuál volada está aburrida? no es que la está aburrida la volada está aburrida yo lo grabando antes yo solo me voy a meter en medio y me voy a salir y ustedes se dan porque yo solo lo hago grabando yo no quiero ningún vergazo todavía mira la cartera le botaste el café es de ella pero por eso no la botaste sí, bye ¿viste? ya que vos no me la compraste ah, bye bye ah, ah responde ante esas no es que no me la compraste no es que no me la compraste o sea, una palabra que yo la entendiera o sea, ella de un solo me cortó y me dijo yo no quiero no necesito nada ¿dónde está? ¿dónde está? yo no me la compraste yo no le quise cortarle la llamada ¿dónde? 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 no, la dejó viva todavía y bien ¿dónde la cortó? ¿qué? no sé usted dijo me cortó y yo la ando buscando y hablamos tú ves animada uy, yo no lo sabía no le digo yo no había comprado todo animada la dijeron por allá yo no sé Jessica, entregué ese dinero para que no se mojen dije yo no sabía nada imaginen que y salga ese 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 entonces usted 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 le tiene miedo a la muchacha no le dije para no dar problema entregué ese dinero yo no necesitaba entregué ese dinero le digo no, yo lo estaba haciendo pues si la muchacha es más enojada dice María de todos los ángeles de que ya se controlen no, la muchacha me fue asiva de que no sé nada bien, me volvieron a ver todo el cafecito aquí está ¿de qué pucha que estás hablando? ya es tuya saque café hija pucha que más no te va a quedar muy dulce bestia dígame usted honestamente va que los niños no tienen la culpa los problemas de adultos son de adultos los niños no tienen la culpa usted los niños jamás lo hago sentir mal es que yo no lo he hecho sentir mal porque yo le estaba haciendo las cosas no hija y que la niña no aquí estamos hablando de un ejemplo los niños no tienen la culpa de nada los papás así que si usted mandó a san pedro a que la villa a san pedro es de allá vaya pero la niña es otro rollo déjela su mamá por eso es que un ejemplo estamos poniendo hay mujeres que se quejan que los padres no les ayudan a los hijos y cuando les ayudan se enojan y les quitan les cortan solo porque no les hacen caso a ellas o solo por problemas porque no les hacen caso o tienen problemas dos casos hay una forma de como esos padres pueden ayudar a la abuela y hermanos y usted no se mete yo no me ando metiendo porque si es Jessica es que es un ejemplo yo no tengo comunicación es que no está leyendo de ella la mi pancito fíjate que es como que es mi alboroto lo bueno que se acuerda que sea tarde pero llegó pero tiene todavía la mamá viva y el papá también está vivo pues ve está así de siete ya le se han pedido un garrotazo a esta bicha no te limpieza con eso con eso con eso déjame déjame qué me voy a dejar déjame qué me voy a dejar 10 cocodrilos 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 está bueno el pamba mira antes del tiempo disculpeme Dios por juzgar antes del tiempo porque uno juzga sin haber que hubiera yo diciendo Puchica esto como son mis acuerdan y después contaron esta historia yo le dije ah pues yo le cometí un alboroto yo le dije sin saber dije yo porque yo dije Puchica hermano de Estados Unidos lo que hizo con ella hacerle entender ese tema estaba bien el co